Vamos Viva Arena construyendo los sueños y la esperanza para un futuro que soy Vamos caminando de la mano, todo junto como hermano, unidos con gran amor Alzamos por nuestros niños y abuelos, el campesino y el obrero El que hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde Gracias por ver el video